Me he hecho la decisión de hacer una operación especial. Rusia ha declarado la guerra a Ucrania esta madrugada tras un conflicto que lleva vivo desde 2014. Tenéis las raíces del conflicto en el anterior vídeo, pero tras ese vídeo han ocurrido más cosas antes de la declaración de guerra. A mitad de febrero se incrementaron las violaciones del alto al fuego en el Donbass. Las maniobras rusas incrementaron el número de hombres y de material pesado cada día. Estados Unidos, lejos de rebajar la tensión, anunció en repetidas ocasiones que Rusia no tardaría en iniciar la invasión. Los rusos hicieron pruebas de sabotaje, cortando la conexión de diversas ciudades el 18 de febrero. La Unión Europea preparó sus famosas sanciones contra Rusia. Las autoproclamadas repúblicas del Donbass planificaron la evacuación de 700.000 personas hacia Rusia, dando por hecho que no tardaría en iniciarse la guerra. Y prohibieron la salida del país a los hombres de entre 18 y 55 años. El ministro de Exteriores ruso afirmó que se estaba llevando a cabo un genocidio de rusos en el Donbass. El 18 de febrero, Putin firmó un decreto por el que convocaba a los rusos en reserva a realizar el entrenamiento militar. El día 19, Ucrania evacuó la zona de Chernóbil, temiendo que una invasión rusa invadiera la zona para dirigirse a Kiev. Ya el 21 de febrero, según la CNN, la inteligencia estadounidense sabría que los comandantes rusos habrían recibido los planes para atacar Ucrania. A finales de este día, Putin reconoció oficialmente la independencia de los Oblast de Donetsk y Lugansk, y ordenó la entrada del ejército ruso para garantizar el frente ucraniano. Putin no solo reconoció la independencia de los Oblast, sino también las reclamaciones territoriales. Este movimiento, que analizándolo puede parecer un simple trámite que se podría haber hecho desde 2015, cuando inició la guerra del Donbass, provocó que el día 23 se impulsaran sanciones económicas contra Rusia. Las sanciones prohibieron al Estado y gobierno ruso acceder a los mercados europeos, además de un embargo comercial a las regiones separatistas de Ucrania, es decir que se les prohibía comerciar y negociar con otros países. Se congelaron los bienes de los diputados rusos y los altos mandos militares. Alemania bloqueó el gasoducto Nord Stream 2. Estas sanciones irían dirigidas hacia Rusia, pero si el invierno se alargara en el norte de Europa, algunos países podrían llegar a sufrir desabastecimiento energético. Ucrania tras las sanciones movilizó a todos los reservistas de entre 18 y 60 años, y se decretó la ley marcial en el este del país. El 23 de febrero por la tarde, Estados Unidos advirtió de la amenaza inminente de invasión en las próximas 48 horas al presidente ucraniano, y a las pocas horas se detectaron aviones de reconocimiento rusos en el espacio aéreo ucraniano. Y algunos soldados comenzaron a recibir SMS pidiendo que abandonaran sus puestos para tener la oportunidad de conservar la vida. Estados Unidos reiteró su postura de no enviar ni un hombre a defender Ucrania. A altas horas de la madrugada del día 24 de febrero, Rusia comenzó a atacar con misiles a Ucrania, y Putin anunció públicamente que había lanzado una operación militar especial, dando comienzo a la guerra. Finalmente Rusia ha comenzado la esperada invasión con fuertes bombardeos seguidos de columnas blindadas que penetraron la frontera. Las carreteras ucranianas están completamente congestionadas de civiles tratando de huir hacia Europa. La invasión está muy borrosa aún por lo prematuro del vídeo, pero al parecer la mayor concentración de tropas se encontraría en el Donbass. Los rusos ya habrían llegado a Kharkov y según algunos medios habrían desembarcado en la costa ucraniana. La respuesta no se ha hecho esperar y Ucrania ha decretado la ley marcial en todo el territorio. También habrían informado que repartirán armas a todos los voluntarios dispuestos a defender su país. Según el presidente ucraniano, los rusos estarían intentando tomar Chernobyl desde Bielorrusia, posiblemente para dirigirse hacia Kiev. Además lo ha descrito como una declaración de guerra a Europa. Según la información actual, los rusos podrían estar tratando de encerrar a las tropas ucranianas del Donbass, que serían las mejor preparadas para no tener que enfrentarles cara a cara. En el sur podrían estar haciendo distintos bloqueos en los puertos y posiblemente algún desembarco a la vez que avanzan desde Crimea. Las tropas de Bielorrusia podrían estar tratando de tomar Kiev y las cercanías. Como digo, todo esto son suposiciones, por la poca información que se maneja ahora mismo. Estados Unidos prevé que Kiev no tardará en caer más de tres días. La OTAN se está desplegando en los países fronterizos pertenecientes a la Alianza, preparados para recibir y hospedar a los refugiados. Música 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 Gracias por ver el video.